¡Lemi! 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 ¡Miren! ¡Yo estaba bailando y él me señalaba! Podés decir que algo, algo, algo. ¡Teoripo! ¿Él quiere la la cruz? Revis 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 Me marido que Revis es un ícono del violino, ¿verdad? Una bulla en todos los países de todas las delegaciones que están bailando hoy aquí una bulla hasta todos los países de ellos a la cuenta de cuando yo diga Levis, ¿ok? Y uno, dos, tres ¡Levis! ¡Levis! ¡Los tambores son tuyos! ¡Levis! ¡Los tambores son tuyos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por participar! ¡Un aplauso para ustedes! Les voy a presentar al más adorado, al Principito y Julián de Uruguay de África. ¡Gracias! 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 De esta forma, es como nuestro ritmo junta se baila, con separación, con respeto. Ahora ustedes van a ver bailar junta este bello. Y los tambores suenan así. ¡Gracias! 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 Desde Río Lindo, Cortés. Para el mundo. De parte del público indio grito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué bonito es impulsar y qué bonito es dejar una huella en el mundo entero. ¿De qué barrio de Río Lindo sos? Barrio Subirana. Y Cleo lo baila así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y linda se despide de ustedes así mil pero mil gracias por llegar a este rinconcito maravilloso que lo adoro. Cada vez que vengo de vacaciones o alguien viene de vacaciones, muero por traerlo a Río Lindo. Muero. Nos despedimos para ustedes y para ustedes con otro minuto de tambores, porque así es como se despide a los grandes. Y los tambores suenan. ¡Ehh! ¡Bomba! ¡Ehh! ¡Bomba! ¡Aní te chivart! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡Un honor! ¡Qué bonito! ¡Depájate un único sitio verificar para el mundo! ¡Gracias!